De lado pendiente, no aplicable la resolución de Pando, el recurso que han interpuesto en el Departamento de Pando que paralizaba el proceso judicial, el nombramiento de autoridades judiciales. Percibo personalmente que es una tentativa del Tribunal Constitucional de reconocimiento, o sea que el Legislativo lo reconozca como magistrado. O sea, nosotros al acatar aquello reconoceríamos a los magistrados, y para mí son ilegales, inconstitucionales, autoprorrogados, y que están pisando prácticamente en la comisión de muchos delitos desde el 1 o 2 de enero de este año. Por lo tanto, algunos estamos analizando todavía la resolución para ver si se lleva adelante o no las elecciones, no está decidido, porque ya el perjuicio está hecho. El perjuicio está hecho, estamos, hemos, en realidad debimos haber, de acuerdo a la ley, enviado una lista el 5 de mayo al Tribunal Constitucional, el 7 de mayo. No lo hemos enviado, ya estamos finales de mayo, por lo tanto ya hay un perjuicio prácticamente que se ha cometido por parte del órgano judicial, el Tribunal Constitucional. Así que vamos a definir en comisión, en comisión seguramente se va a debatir hasta la próxima semana, la decisión que se vaya a tomar jurídicamente, especialmente los próximos pasos a llevar adelante. No sabemos si va a haber una asamblea legislativa para aprobar un nuevo cronograma, no, la posibilidad, pero algunos piensan, como la posición que tengo, que es una forma de legitimar, legalizar a los magistrados que en este momento están ejerciendo de manera ilegal. Personalmente creo que no debemos dar curso, personalmente no he participado en ninguna audiencia, ni virtual, ni presencial, porque los he desconocido del principio. Entonces yo he pedido a los presidentes de comisión que tampoco asistan, sin embargo creo que ahora...